Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4270 Super Astro Sol para este lunes 13 de junio, supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo, ganadores, atentos, su número es 2, 7, 3, 6, el signo, el signo es cáncer, verifiquemos ganadores, Super Astro Sol, 2, 7, 3, 6, cáncer, 27, 36, signo cáncer, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página, Super Astro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.